Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra médica tradicional, Aurora, muchas gracias por compartirnos todos estos saberes tan importantes. Y después de toda nuestra recolección de plantas que hicimos ya en nuestro sendero, vamos ahora a ver esa transformación y esos usos. Entonces, platícanos, Aurora, qué es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, ahorita vamos a empezar con lo que es una sobada tradicional, le llaman también manteada, le llaman apretada con reboso, bueno, tiene muchos nombres según la región, ¿verdad? Nosotros aquí le llamamos que es una sobada tradicional, que vamos a hacer desde un desbloqueo de column, que ahorita con tanto estrés, con tanta comida chatarra, con tanta cosa, siempre tenemos saturado el column. Entonces, ahorita vamos a hacer una sobada para desbloquearlo, al mismo tiempo aprovechamos para subir lo que es ovarios, vejiga y estimulamos hígado, páncreas y vesícula. Entonces, ahorita en esta sobada vamos a hacer todo eso. De lo que es el aparato reproductor. ¿Te duele ahí? Sí, son cruzados, los reflejos son cruzados. ¿Para quiénes recomiendas este tipo de masaje? Es recomendable más hacia las mujeres, porque desde las mujeres que tenemos hijos en el esfuerzo, pues se nos baja lo que es la vejiga, sí, levantamos cosas pesadas, se nos cae lo que se le llaman los ovarios, o siempre estamos entre que la comida, los hijos, aquí y allá, siempre andamos estresadas, ¿no? Y me imagino que esto entonces tiene un efecto sobre la fertilidad, ¿verdad? Claro, claro, o sea, también lo utilizamos cuando lo que se le llama que están abiertas de cintura, que tienen vientre frío, también se utiliza para eso, para que ellas tengan mayor fertilidad, el producto se pegue, porque muchas veces hay fecundación, pero si no está bien nuestra matriz, no está bien nuestro útero, no está bien todo, o sea, no se retiene. ¿Podría servir si hay problemas de miomas o de quistes? Claro, nos ayuda muchísimo este masaje, aunque ya esto lo tenemos que, digamos, complementar con plantas, hemos tenido muchísimo éxito, creo que la enfermedad del siglo de las mujeres, lo que son los miomas y los quistes, o sea, está a la orden del día, y bueno, desafortunadamente nos dicen que solo es quitar matriz, y nosotros ya lo tenemos comprobado, que tenemos plantas para expulsar ese tipo de problemas. Bueno, pues después de este masaje que sirvió para desbloquear, como ustedes ya vieron, y que seguro más de una persona ya se le está antojando, y con estas manos mágicas de Aurora y de Mali, pues, ¿qué les parece si nos acompañan para aprender a hacer una tintura a base de plantas medicinales? Vamos, chicas. Cuéntanos qué plantas tenemos aquí y cómo las vamos a transformar para poder usar. Ya tenemos diferentes tipos de planta, por ejemplo, aquí tenemos esta que le llaman espinocha silla o hierba de la virgen, ¿verdad? Bueno, la podemos utilizar en varias formas, podemos hacer un licuado para algo muy importante, que, digamos, a veces tarda mucho en sanar, que es una tifoidea. Entonces, es una planta maravillosa que no solo te la controla, te la quita. ¡Wow! Sí, tenemos romerito, que bueno, tiene muchísimos usos, ¿verdad? Pero dentro de los, digamos, más comunes, es un antioxidante, ¿sí? Nos sirve para oxigenar, obvio, el cerebro, ¿verdad? Nos sirve también para evitar la caída del cabello, y nos sirve, por ejemplo, en pomada, para dolores artríticos, reumáticos, en fin, ¿no? Sí, tenemos aquí otra planta que sirve para problemas de la mujer, para regular menstruación, se llama salvia de bolita, no sirve para regular menstruación, no sirve para cólicos menstruales, en fin, todos los problemas de la mujer, ¿verdad? Y sus bolitas, es algo muy chistoso, ¿verdad? Estas bolitas que tenemos aquí, se las cortamos. Cuando tenemos algún, este, problemita de que se nos metió agua en el oído, que no escuchamos bien, que no suma, nos ponemos la bolita y inmediatamente nos destapan. Claro, los mirtos, aparte de que, bueno, digamos que la tradición, este, cultural, la utilizamos para lo que son limpias, con otra cosa más que el equilibrio de energías, también la utilizamos para los bebés, para que duerman bien, para que se relajen, y la estamos utilizando en unos geles para reducir grasa en el abdomen. Ah, otro de sus usos. Sí, el limoncillo también, que nos sirve para problemas, digamos, a veces de hígado, de vesícula, nos sirve para espasmos, y este, pues igual para relajarnos. Bueno, pero ahorita nos vamos a dedicar directamente a hacer lo que es una tintura o un extracto. Es una planta, se llama valeriana, este, y bueno, tiene muchos usos. Esta planta, digamos que la cultivamos aquí, es una planta libre de químicos, 100% natural. Entonces ahorita la vamos a utilizar, vamos a hacer lo que es un extracto o tintura, que la vamos a utilizar al 50, que es 50% de agua, 50% de alcohol, es un alcohol de caña, debe ser un alcohol de caña de buena calidad, ¿verdad? En este caso vamos a trocear un poco, que es la raíz, preferentemente con las manos. Porque además no tiene que estar tan chiquita, ¿no? No, no, no. Tenemos esa que es el agua. Aquí tiene 300 mililitros, con eso es suficiente. Ok, está bien. ¿Ya se la vació? Se la agregamos. ¿Este es agua natural? Sí, agua, agua. Totalmente, bueno, aquí está muy limpia el agua, ¿no? Sí, agua purificada, podemos utilizar agua purificada. Ok, para quienes no tienen el manantial a la mano. Y esto es alcohol, ¿verdad? Alcohol, la misma parte de alcohol. Este se le llama al retacado, que este método es que la planta nos quede, este, pues, justo, digamos, en el... En el límite donde queda el agua debe estar... Ahí está. Perfecto. Ya está perfectamente ahí nuestra planta. Toda la planta cubierta. En caso de que fueran hojas o flores, también la misma lo llenamos. Y que quede totalmente cubierta con el agua. Así es, la tapamos, la vamos a sellar y lo vamos a dejar reposar por 30 días porque es una raíz. Si fuera flor, este... Hoja. Hoja, sí, tallo muy suave, lo podemos dejar solo 20 días. ¿Ya no se agita? Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a mezclar para que se mezcle perfectamente el agua con el alcohol y la planta, ¿sí? Aquí tenemos nuestro periódico con el cual vamos a envolver porque no le debe de dar nada de luz durante estos 30 días. Ok, no le podemos poner en el sol, obviamente, ¿no? Nada, vamos a guardarlo abajo de la cama, en el rincón del ropero, donde no nos dé luz para nada, ¿sí? Ok. Y lo vamos a mover así cada tercer día, ¿ok? Para que se vaya mezclando. Nos va a servir para cuando tienen problemas de alteración de los nervios, de insomnio, de estrés y, ya lo comentábamos, de colitis nerviosa, que es otra de las enfermedades que es muy común ahora en día, ¿no? Le vamos a poner nuestra fecha y también le vamos a poner de qué está hecha, que es una valeriana. Ok. ¿Sí? Incluso le pueden poner los usos, ¿verdad? Para que no se les olvide. Así es, le ponemos los usos, dónde fue colectada, podemos ponerle muchos datos, ¿no? Entonces, este, pues, a veces en los cursos ahí les explicamos cómo pueden hacer. Ustedes dan talleres, ¿verdad? Sí, talleres. Ustedes que nos está viendo, quiere aprender a hacerlo, los pueden contactar en el Facebook de Cuatlapanga Místico, ¿verdad? Así es. Y si las contactan, pueden enseñarles a transformar en diferentes productos, ¿verdad? Así es, podemos hacer desde esto que es un extracto. Ok. Este, podemos hacer lo que son, por ejemplo, pomaditas. Pomadas, aquí las tenemos. Sí. Para golpes, heridas, quemaduras, dolores reumáticos. Musculares, artríticos, reumáticos. Aceititos. Aceites de diferentes tipos para dar masaje. Champús, que es el que yo uso, vean, nada más. Sí. Así que, fíjense, y una vez que ya está a los 30 días, ¿se cuela? Se saca, se hace lo que es colar con una manta de cielo o bien la podemos colar con un filtro de los que se utilizan para las cafeteras. Y luego ya lo vamos envasando en goteros para que después se tome, dependiendo, en este caso que es una, digamos la valeriana que es para problemas de nervios, nos los tomamos tres veces al día, este, quince gotas, medio vaso de agua. En medio vaso de agua. ¿Antes de dormir o puede ser durante el día? Le recomiendo que sea en ayunas a la mitad del día y antes de dormir. Por lo menos tres veces. ¿Durante qué tiempo? Catorce días por lo menos, descansamos siete y lo utilizamos otros catorce días para que nos sientamos ya súper, duermos súper bien y al otro día nos levantemos con ganas de seguirse abajo. Uy, qué maravilla, pues como ustedes pueden ver aquí tenemos toda la medicina en la naturaleza, no necesitamos farmacias, no necesitamos química sintética porque pues todo lo tenemos aquí en las plantitas y pues seguimos aquí conociendo sobre Coatlapanga místico.